Super Smash Bros. Ultimate, el nuevo juego de la consola Nintendo Switch, llegó al mercado mundial la medianoche del 7 de diciembre con récords de preventa en la historia de la franquicia. El juego que aspira a convertirse en uno de los más vendidos de Nintendo Switch enfrenta a más de 70 personajes de la historia de los videojuegos de cerca de 30 franquicias diferentes como Mario, Pikachu, Pac-Man, Donkey Kong o Kirby, es sin duda el lanzamiento más importante del año en Nintendo Switch. Ya está batiendo récord en la preventa, también en Estados Unidos, y es el juego más vendido en preventa en todo Nintendo Switch, dijo en la presentación Bill Banfield, director de Nintendo Latinoamérica. Latinoamérica. La franquicia que inició en 1999 con el juego Super Smash Bros. ha vendido cerca de 40 millones de unidades en las diferentes consolas en las que han corrido los juegos, eso sin contar. Las ventas del nuevo título que se distingue por la cantidad de crossovers que continúe, ya que en esta ocasión se reúnen todos los personajes que han salido en las distintas entregas. Para realizar este trabajo fue necesaria la colaboración de diseñadores, productores y desarrolladores de más de 30 franquicias, lo que trae como resultado un título en el que inicialmente participan 74 personajes. El juego es nuevo debido a que conjunta personajes y escenarios de todos los títulos anteriores, y del que se tienen grandes expectativas, debido a que rompe récords tan solo en la preventa del mismo, insistió Bansil. Tanto de otros juegos de Switch, como de otros juegos de años de Super Smash Bros. es el juego que más preventa. Tiene dentro de Switch y dentro de la franquicia, entonces va por buen camino, es un juego totalmente nuevo, tiene todos los personajes que ha tenido la franquicia durante los 20 años que lleva. Arranca con 74 personajes y nuevos escenarios, agregó. El directivo para la región latinoamericana comentó que las expectativas de venta para el título son amplias en lo que se refiere al mercado mexicano, ya que este ocupa un sitio importante para la compañía nipona, debido a la calidad de los seguidores que tiene en este país. El título permite que hasta 8 jugadores participen al interactuar en línea, así como la posibilidad de trabajo colaborativo, lo que permitirá que la experiencia con Super Smash Bros. se enriquezca más allá de lo que han ofrecido títulos anteriores, destacó el fabricante. Financieramente, Nintendo Switch rescató a la empresa japonesa cuando se encontraba en un mal momento por el fracaso de la Wii U, que no cumplió las expectativas comerciales.